En una cierta actuación, había dos monjes, trabajando para su templo. Fueron al río a acarrear agua, y en ese río encontraron a una hermosa mujer, con un hermoso cuerpo, una hermosa mirada. Y los hindús tienen aquello de esconder, de cuidar su santidad, de cuidar su vista, su mente, para que su dios no lo castigue. Pero bien, estos hindús vieron, observaron a esta señorita, y luego uno de ellos, el más joven, quería esconder su santidad, más el otro, el anciano, se le acercó a esa mujer. Al darse cuenta a este varón, a este muchacho, que el anciano se estaba acercando más y más a la mujer, se sintió avergonzado, se enojó, se frustró bastante. Esa mujer quería, no seducirlo, sino que quería cruzar al otro lado del río, y por eso el anciano bondadoso le ayudó. La cargó de sus brazos y valientemente lo llevó al otro lado del río. Después, el joven, queriendo regañarlo, queriendo ocultar aquello, el exhortar al pobre anciano, fueron, lo escondió, hasta llegar en la noche, el día de reposo, el día del descanso, el día en que, bueno, en la hora de reposo. Esta gente, el muchacho, llegó a la conclusión de regañarlo, y el anciano sabiamente, tranquilamente le dijo, ¿sabes qué? Yo la llevé 30 minutos en mis brazos, y tú la llevas todo el día. ¿Quién es el más pecador? La moraleja de esto. El problema, la frustración, la desilusión, aquello que nos molesta, nos quita la paz, puede ser un momentáneo, pero en sí es algo decisivo, de tenerlo para siempre, de tenerlo un largo plazo, porque en realidad posiblemente haya sido un momentito. Por eso, señores, no lo carguemos toda la vida, porque quizás los problemas se pueden calmar un poco, un poco tiempo. Esto es todo, muchas gracias, adiós.